Así Vamos a iniciar con el sabor sabrosito, venga Iniciamos Ese número se llama Vaya que se calentó en la esquina Se calentó con el sabor Sabroso Mirá como dice, bienvenidos, iniciamos ya Sonido Janbeck te saluda desde la curva del diablo Vámonos Vamos a iniciar con ustedes, bienvenidos Te saludamos en vivo ya Vaya que la esquina se calentó Hoy iniciamos desde la curva del diablo Esa gente que no se come de Los Ángeles Nos acompaña la señorita Erika que ya está bailando en el chat Oye que la esquina se calentó Así iniciamos con el sabor La música del jameque Bienvenidos Estamos iniciando, ya nos acompaña Y hoy si yo ya nos acompaña La malquerida Cómo no, no, cómo no Oye que saludo para la hermosa Y hoy si Nos acompaña Órale que sabor Iniciamos Erika La voz del pumba te saluda Que tú te diviertas Óyelo Oye que la esquina se calentó Y iniciamos Bienvenidos al sabor de la jambeque María Ya estamos en la televisión para ustedes Que ustedes se diviertan Saluda a Erika Y ahí si Vaya sabroso Es de la música Que a ti te gusta Oye aquí En la esquina del movimiento La esquina donde se siente El ritmo sabroso ¡Ay! Hoy aquí en la cueva del tío Se goza el sabor Así mami, así Todo el mundo a gozar ¡Ay! ¡Sabor! ¡Vámonos! Esto no es la necesidad Para el niño verano De parte de Brown Para la familia Carmona Hasta Los Ángeles Califas Muchas gracias por ser nosotros Toda su familia En la colonia Torres de Potrero En la delegación Álvaro Obregón Un saludo cordial Marbrán Hoy te saludamos En vivo y en directo Ya para ti Vaya que rico sabor Para la señorita que es La niatina que es Yo quisiera Que no los buenos instantes La tendremos aquí Con nosotros en vivo Gesenia Coro Y los parabrisas más famosos De la esquina del movimiento Ya nos acompaña la gente La gente de la ruta Catorce Un cordial saludo Fuego Fuego Échale mija Échale causador Hoy nos acompaña La estrellita mejilla Cheguau mami Y hoy si yo Simplemente Hoy nos están acompañando Con todo el sabor De siempre Bueno jóvenes Continuamos Y hoy queda con ustedes Ni más ni menos Para que los pueda saludar Una gran personalidad En este ambiente De los sonidos Y que mejor En las transmisiones Cuando nos acompaña Nuestra gran amiga Joy si Joy ¿Cómo estás? Muy muy bien A todos los que ya Nos acompañan Aquí en el chat Para Erika Mi amiguis Que el domingo Estuvimos el explanada Con Pío César La Tina Con Jaso La Voz Bueno ahí estuvimos Toda la banda Como todos los Cada 15 días Los domingos El explanada Lázaro Cárdenas No se les olvide Ahí para que Ahora si que vayan A pasar un buen momento De 3 a 7 de la noche Fíjate Siempre tú te la pasas Cotorreando Otra vez me la tope Ahí en el salón caribe La quise sacar a bailar Y se acabó la rola Cosas que pasan Señorita Buenas tardes Que bien se le ven Esas mallas